La cirugía de mastopexia con prótesis es sin duda la cirugía técnicamente más exigente en cirugía de mama que requiere gran experiencia y tener conceptos muy claros, individualizar muy especialmente en la mastopexia el tratamiento para el paciente, una adecuada elección del volumen del implante y nunca, nunca, nunca sacrificar un resultado estético excelente por una prótesis de gran volumen. Es muy importante ajustar un implante que quepa perfectamente en el toras del paciente, que pueda estar perfectamente cubierto por el músculo pectoral, por el serrato y por la fascia del recto abdominal para permitir que ese resultado sea estable a largo plazo. Con frecuencia vemos cirugías secundarias de mastopexia con prótesis en la que típicamente los pacientes se quejan en que se nota en el pecho caído a pesar de haberse realizado una mastopexia. Para estos pacientes generalmente lo que hacemos es convertir una cirugía de mastopexia en un plano subglandular en una cirugía de mastopexia en un plano submuscular completo. Y hay pacientes para casos más completos, lo que realizamos es una reconstrucción de la mama utilizando matrices o mallas acerulares para conseguir una colocación del implante en una posición un poquito más alta. En general, nosotros lo que buscamos en la mastopexia es que el borde inferior del implante coincida exactamente con el surco natural de la mama del paciente, generalmente entre la quinta y la sexta costilla. Cuando el implante está colocado entre la quinta y la sexta costilla, el borde inferior del implante está colocado justo en el surco de la mama, con el implante podemos conseguir un muy buen relleno del polo superior de la mama, que es lo que la mayoría de las pacientes buscan. Con mastopexia con prótesis, según los deseos de la paciente, podemos conseguir resultados muy naturales en los que prácticamente no se note el efecto del implante. Si estás pensando en realizarte una mastopexia con prótesis, busca un equipo que tenga experiencia, que sepa entender lo que tú estás buscando y que te pueda enseñar casos de fotos de pacientes operados en los que consigan el resultado que tú estás buscando. Sin duda, es una cirugía con una tasa de satisfacción enorme que no solo mejora el aspecto de la mama, sino que mejora enormemente la calidad de vida de las pacientes, aumentando la autoestima, el bienestar y sin duda es una de las cirugías que más satisfacciones nos da a nosotros en nuestra consulta.